Vamos a reaccionar al karma. Un video más de Dada Dayanara, señoras y señores. Por ejemplo, ahorita veo de entrada en la portada y está Meche Pacheco. O sea, ¿qué es esto? El karma, el combo amarillo, brother. Este es el karma para de casa en casa porque está Michela Pinkay. También el karma de mi recinto porque ahí está Sofía Caiche. ¿Cuáles eran los personajes? Las tías borrachas de Dayanara. Estas miradas de asco. Qué bestia, qué fea mirada la clase de Sofía Caiche. A mí una amiga de Dayanara me llega a ser realmente esa mirada. Yo me voy. Esa cara de mala que tiene en este plano. Me encanta la cara de mala porque esa cara nunca me pone a mí Dayanara. Esta cara me ha puesto. ¿Cuándo? Mi amor, voy a salir a pelotear con mis amigos y voy a chupar unas cervecitas. Planos de cama ahora y hace Dayanara, ¿no? Cómo se va entorpeciendo este proyecto, ¿no? Siempre, mira, Dayanara, las flores y el guaro. Siempre induciendo a la huevadilla. Aquí viene el plano más real de la historia. Si ese plano no fue actuado, es mi plano favorito. Y verán lo que va a ser. Hijo. Es que la tengo. Oye, esas de esas me ha hecho siquiera unas 30 mil veces. ¿Por qué eso? ¿Por qué siempre la maldad de las mujeres? Ojalá encuentres a alguien que te ame como yo o más. ¡Eh! La huevadilla. Ahí sí. Vamos, chupemos con ella. Ya vamos con la tía, Pavo. Con la tita, Sofía. Con la madrina Meche. No te preocupes. Que yo ya te olvidé. Para ti te digo. El karma nunca olvidé. ¡Sí! ¡Buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean! Volvimos porque tú te lo pediste. No, porque tú me lo pediste y tú también te lo perdiste. Volvemos a lo reaccionando después de los hits que lanzamos por las finales de presidenciales, los debates. Necesitamos más elecciones para que me den contenido y reaccionar. Porque a la gente le encanta que reaccionen a los debates y les haga B a todos los candidatos. Bueno, ya tenemos también posesión del nuevo Prezi. Esperemos estar reaccionando a la mega posesión. Más de medio millón cuesta, según me dijeron, la posesión y despedida de nuestro Prezi y de nuestro futuro que se va a posicionar. Bueno, es un relajo, pero harto Kuski y del medio millón, 400 balas en contratación de artistas ecuatorianos. Señoras y señores, vamos a empezar. La despedida comienza con Juanita Cajamarca. Pasamos a Jaime Enrique Imara. Cuando el público esté arriba, entro yo. Entramos con Eduardo Andrade, Ronald Fariña, un poquito. De ahí metemos un poquito de Pepito con Don Day y de ahí metemos toda la carne al asadero. Mar Rendón, Andreina, Dayanara y adivinen quién cierra. Paulina Tamayo. No, si ustedes ya se iban, no, no. Paulina Tamayo cierra, comí la cheza. Señoras y señores, gracias Daniel por contratar a todos los artistas ecuatorianos para la posesión como tiene que ser. Ahora sí, vamos a meternos en el reaccionando a un video más de Da Da Dayanara, señoras y señores. Este año por primera vez ha sacado más de tres, más de dos canciones, ¿no? Esta es la cuarta canción que sacó en este año. El Karma. Siempre esos nombres raros. El innombrable, el desquite, el karma. Ella tiene algo con él, ¿no? Con él. Siempre él, el menú. Bueno, tonta me pareció que un hombre así como que un hombre medio despectivo, tonta, pero al final funca, ¿no? Vamos a reaccionar al karma. Este reaccionando no lo hubiese hecho. O sea, ustedes saben, ustedes que me siguen, que les gusta estar siempre pendientes de la vida privada de uno. Nosotros estábamos en las islas, en las islas, en el United States, allá arriba, haciendo, cagándome de frío en Estados Unidos. De gira, de gira, ¿ok? Ella ya, camillando, pero tenía que venir aquí a hacer el reaccionando por mi amigo. Por ti, hermano mío, que yo sé que quieres que le llegue el karma. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo sé que me tiraste ese mensajito. No voy a decir quién, no voy a poner tampoco, no, que aquí está el mensajito, no. Me tiró un mensajito, brother, necesito tú reaccionando. Dispárale ahí una que otra, como que en referencia, no digas quién, pero haz obvio qué es la situación. El karma le va a llegar. Yo te dije, tranquilo, brother, déjame ver, págame los tickets. Me depositó, me pagó primera clase y aquí estoy para hacer el reaccionando por ti, hermano mío. Le va a llegar el karma. Bueno, vamos a reaccionar al karma. Es la primera vez que no me acuerdo es nada del video porque corrimos, no sé ni qué día grabamos, no sé qué día, a qué rato empezamos, a qué rato se editó, esa nota, así se fue, señoras y señores. Por ejemplo, ahorita veo de entrada en la portada y está Meche Pacheco. O sea, ¿qué es esto? El karma o el combo amarillo, brother. O sea, ¿hasta cuándo ya? El mismo personaje, o Guamán o Estrellita, ya. Luego viene Coavice y nos cierra el canal y el mismo capítulo del combo amarillo nos metieron a juicio. Ahí está, ya no hay el capítulo del combo amarillo. No sé si se dan cuenta que hicimos un capítulo de las huecas del combo amarillo, ya no hay. Me metieron a juicio, que no me pertenecen los personajes. Y yo les traí ahí en el mismo canal. Pero bueno, veo también que vamos a hacer un, esto es una mezcla. Este es el karma para De Casa en Casa, porque está Michela Pinkay. El karma de combate, también el karma de Mi Recinto, porque ahí está Sofía Caiche. El karma de secretaria, es una, pero, una cartelera. Qué presupuesto, ¿no? Yo creo que les llegó un poquito al serranito, al director. Porque se le estuvieron quejando a la gente, ¿no? Que falta de presupuesto, que metele más punch. Puta. Actrices, primerísimas actrices, señoras y señores. ¿Cuáles eran los personajes? Las tías borrachas de Dayanara. ¡Las tías despechadas de Dayanara! Señoras y señores, los personajes que se lucieron en el video de El Karma. Después que ya les dije, les conté todo lo del video, recién vamos a proceder a ver. Atención. Perfecto, ahí por ejemplo, le hemos hecho un zoom a la cara de Michela. Un poquito jerosa, creo que estaba en media chuchacona. Ella sí le encanta. La joda, lo pana, la farra, lo fin de semana. Perfecto, ahí. Ok. Modelo internacional. Modelo internacional. No como este, el serranito. En el video de Reversa a mí, él mismo, hijotita, se mete ahí de hacer. Ya, loco, ya sabemos que eres pareja de la man. ¿Qué te metes ahí? Deja, dale su espacio. Esos modelos internacionales. Mitad italiano, mitad argentino y mitad ecuatoriano. Porque llegó atrasadísimo. Pobrecita, aquí el equipo. A dos horas de la nota. Vea a Don Jonathan, ¿qué pasó? Y no contesta el modelo. A ver, le queda viendo esas miradas de asco. Qué bestia, qué fea mirada la que hace Sofía Caiche. O sea, a mí una amiga de Dayana me llega a hacer realmente esa mirada. Yo me voy. Yo termino, me divorcio, le tiro el anillo. Ahí, mira, 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 mira. Justo ahí se quedó. Qué bestia esa mirada de asesina, de vecina asesina por TNT. Lo máximo, Sofía Caiche, actriz de primer nivel. ¿Qué dice ahí? Solo sentarlas nomás. ¿Yo qué les voy a estar dirigiendo? Siente, háganlo suyo, señora. ¿Qué voy a estar yo ahí ladillando? Solo viendo que esté enfocadito el plano. ¿Qué lente? El 45, el 85, el 50 ya. Danlo mucho. A ver. Se queda mirando. Ahí le queda. El man le reta. Pero hijueputa, cuatro contra uno, brother. Hasta yo, pues, cuatro contra uno. Y se fue el pan. La cara de asco de Meche. Y baja ahí Dayanara. A ver. Atención, 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 atención. Señoras y señores, como vamos entendiendo, ok. Se baja, se han peleado supuestamente los novios. Dayanara y el marido. Ella ha invitado a las amigas. Ella sale bravísima. O sea, sale. Pero no para bola a las amigas. Se dirigió directamente, cogió el control remoto. Lo bueno es que tiene full internet. No como el que tenemos aquí en Estrada Producción. Aquí se va cada rato. Allá así de una le puso. El internet, el karaoke. Mensaje subliminado. El karma para cantarlo en karaoke. A ti te digo. El karma para cantarlo en karaoke. Para el guarapeo. Y le puso el karaoke. Ahí el karaoke. Lo más hermoso del video, las trompetitas. Ok. Las trompetitas de Tico Tico. Eso es lo máximo. Eso es. Porque esta canción es pueblo como tú. Como a ti te gusta. Vamos. Dayanara All Natural llega. El pelado llega. Ah. O sea, el man llega como tipo chuchaki. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana. El man no avisa. Ella durmió. Lo estuvo esperando. No llegó. Y el man llega como si nada. Como tú. No más digo. Por eso. Y luego ya. Ya. Luego que no. Que sí. Brother, tú también. Pon de parte. Tú también vos de parte. No, que me voy de Shoga Manta. Y no contestabas el teléfono. También hay que poner de parte mucho. Lo que más me gusta. El título de Netflix. Señora de Ciencias. Puta, esto parece el hoyo. ¿Se han visto la película el hoyo? Que salía el hoyo. Así. Con la misma tipografía. Y todo lo mismo. El karma. Bye Dayanara. El bye faltó, ¿no? Para el próximo video pongámonos más adefesiosos, mijo. Porque a nosotros nos encanta. El ecuatoriano es adefesioso. Bye Dayanara. Por favor. Por el siguiente video. Está flaca. Está flaca, Dayanara. Por ejemplo. Esto no lo dijo Dayanara. Ya le voy a decir que lo diga. Porque ella lo hizo pensando en eso. Estuvimos en Bolivia en gira. Hace un mesecito. El traje que ella tiene. El amarillo. Con esa telita. Hermosísimo todo. Es un traje hecho con tela. Y con hilos. Y bueno. Hay una historia tradicional de Bolivia. Es como que son telas. Y hecho a mano. Con personas nativas de Bolivia. Es más. Se lo hizo pensando en eso. Muy bonito. Le queda muy bonito el traje. Se lo tuvo que ajustar a la cintura. Dayanara ha bajado algunas medidas. ¿Ok? Porque estamos a dieta. ¿Ok? La que me di en cuenta. Que era otra. La que tú tenías con té. A ver. Vamos a analizar la carta. Primer plano. Engañoso del video. Yo aquí voy a desnudar a la producción. Y sobre todo a la postproducción. Que cree. Que el público es cojudoso. Mentira. Así que el público es tonto. Atención. Primero leamos la carta. ¿Qué es lo que dice? Porque Dayanara ve. Lee la carta. Y dice. Bota. Atención. La carta dice. Falta poco para amarnos libremente. ¿Qué? Te juro. Yo nunca. O sea. De verdad. Te lo digo. O sea. Soy sincero. He hecho tonteras en su momento. Ojo. Soy grito. Tranquilo. En su momento. Ya. Pero nunca yo he puesto eso. O sea. Yo nunca he puesto. Falta poco para amarnos libremente. Chucha. No sé. Es fuerte texto. Y abajo pone. Ya quiero que sea viernes. O sea. El pana es. Pero está. Como las máquinas. Cuando están. Y recién llega el agua. Y necesitamos que abramos. Para que salga el chorro. A ver. Vamos. ¿Qué dije? Vamos a desenmascarar. A la producción. Y a la postproducción. Sobre todo. Que cree que el público. Come cuentos. ¿Ok? Este plano. Es falso. O sea. Este plano. No pertenece al rodaje. Realmente de tonta. Si se dan. Perdón. Ay. Perdón. No pertenece al rodaje del karma. Ok. Porque si se dan cuenta. Nos olvidamos. O sea. Hay que ser sincero. O sea. Me quito los lentes. Me olvidé. Me olvidé. Es que el modelo. Llegaba tarde. Pues tienen que comprenderme. No había. No había problema. Luego. El extra. Que tuvimos que contratarle en CN modelos. Al chico este que trae las flores. Le dé a la blanca. Le pedimos que cargue. Medio de las flores. Ya estaba muerto. El señor ha llegado desnutrido. A las cuatro de la tarde estaba así. Lo tuvimos que hospitalizar. Le dé el oxígeno. Estaba pensando en otra muchachos. Tienen que entenderme. Bueno. Se nos pasa el plano. Y sin este plano. No sé. No iban a. O sea. No íbamos supuestamente a comprender la historia. Era necesario. ¿Qué es lo que hicimos? Mi hijo. MacGyver. Mi hijo. La. O sea. La de barrio. Ponle en una mesita. Imprímete un papelito. No se van a dar cuenta de la calidad de video. Es que la cámara. Chucha. Toca otro día de alquiler. No. Pues loco. Si esa cámara. Está carísima. No. Hazle con a Sony. Nomás ahí. De ahí le colorizamos. Chévere. Señora y señores. Un aplauso por favor para la producción. Un aplauso por la producción. Nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Señora y señores. La salvamos. Si no nos entendía la historia. Pero bueno. Sigamos. Esa cara de mala que tiene en este plano. Me encanta la cara de mala. Porque esa cara nunca me pone a mí. Diana. Ok. O sea. Por eso me encanta. Porque está actuando en el video. Nunca en mi vida. O sea. Llevo casi nueve años con ella. Nunca. Ella ve esa cara. Me ha puesto. ¿Cuándo? Mi amor. Voy a salir a pelotear con mis amigos. Voy a chupar unas cervecitas. Mi amor. Me escriba mi ex. ¿Ves? No. Ahí sí no. Ahí sí la rompe. No. Nunca. Nunca. A mí nunca me han escrito las ex. Nunca. Nada. Nada. Por eso a mí el karma no me llega. Te llega a ti. Voy a dar una inicial. E. La E fue una parte del nombre. No dije que arranca con la E. Pero la E está metida en ese nombre que estoy lanzando ahorita. Esquivan. Esquivan. Aquí. Aquí me refiero. La típica. Viendo el celular cuando se baña. Diana nunca se ha hecho eso. Nunca me he revisado el celular cuando yo he entrado al baño. Porque siempre me lo lleva el celular. Ah. Planos de cama ahora ya se da ya nada, ¿no? Cómo va. Se va entorpeciendo este proyecto, ¿no? O sea, al inicio era, no, que por vi triste. Luego el menú que salía con Katie Angel. Y ahora en videos en acá. Aquí viene, señoras y señores. El extra tuvimos que contratarlo hace 15 días. El ramo de flores se pactó. Trajeron desde Callambe las flores. Unas flores importadas que solo mandan a China. No, pero es que tiene que ser con el modelo. Porque si no es él, no va a tener la misma compresión el video. O sea, tiene que ser, bueno, tengamos al modelo. Y ese ahora fue el plano del modelo. Solo ese fue dos segundos, mijo. Y le dio la vanga, te juro. Estuvo tres horas acostado en la piscina así. Cuáquer, mijo, cuáquer. Siempre, mira, Dayanara, las flores y el guaro. Siempre induciendo a la huevadilla. Esa es, esa es. Vamos. Esa mirada potentísima de Dayanara. Está bonita. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Ojalá que me presentes a tu amiga. Ahí es la escena, señoras y señores. Ahí es cuando el novio llega. Y cómo ha sido la novela. Porque mi mamá me decía, mijo, no entendí. Yo le digo, a ver, mamita, te voy a explicar. A ver, el pana es un mujeriego. Así dicen las malas lenguas. Yo no lo sé. Pero resulta que él tenía un amante. Y como él le acostumbraba a mandar flores al amante. También ha ido a la misma florería para comprarle flores a Dayanara. Que es su oficial. Entonces va a la misma florería y se confunde. Y le dice, ¿sabes qué? El día que tenía que mandar las flores al amante. Los de la florería se confunden. Y le llevan a Dayanara. Con el escrito que grabamos aquí en mi oficina. Que no fue el día de rodaje. Sino fue otro día ahí para salvar. Entonces fue todo un relajo. Esa es la historia. Se confundió y mandó las flores del amante a la casa de su esposa. Esa es buena esa letra. Mientras más alto te subes es más dura la caída. A ti te digo. Ese es el corito que todas las mujeres están repitiendo ahorita en TikTok. Pero yo ya te olvidé. Pero el karma nunca olvida. Siempre deseándonos lo peor. ¿Por qué chicas? ¿Por qué mujeres? Oye, te juro, nosotros somos una hostia. Somos el pan de Dios. Nosotros no nos hacemos en maceta, ñaño. Mis reinitas, por favor, valórennos. Siempre buscando canciones de Dayanara para hacernos pedazos a nosotros. ¡Eh! Se encendió la fiesta a las tías borrachas de Dayanara. Las tías borrachas de Sofía Cache, Paola Farías. Claro, y llegó Paola Farías. Otro detalle. Llegó tarde, Paola Farías. Llegó tarde al rodaje. Pero teníamos que esperarle porque ya salía de el reality Soy el Mejor. Transmitido por TC Televisión de 5 y media de la tarde a 7 de la noche. De lunes a viernes. No te lo pierdas. Y el domingo, el Pozo Millonario. Ecuador en la casa. Lindo. Ecuador en la casa. Vamos. A ver, a ver, atención. Aquí viene el plano más real de la historia. Ese plano no fue actuado. Es mi plano favorito. Después de casi 6 años, o bueno, casi 5 años de hacer videos con Dayanara, recién me regaló un plano visceral, un plano real, un plano natural. Ella siendo ella. Gracias, mi amor, de verdad. Tú tenías que haber ganado a Mejor Actriz en los ITV. Vamos a poner ese planito. Verán ese plano. Es tan ella. Es tan natural. Mira, ahí le queda viendo a Dayanara. El pana, cha, le queda viendo la mirada de Dayanara, que es como que... Este hermano dijo aquí, brother, huye, brother, huye. Corre por tu vida. Más vale, aquí corrió que aquí murió. El man sale soplado. Y atención con el plano, con la reacción natural. Esa actuación tan ni mele street, brother. O sea, es una cosa ni la India María sacó tanta escena tan natural. Mirarán, mirarán, mirarán. El pana se va y mira la reacción de Dayanara. Mira, esa es la cara de Dayanara. Y verán lo que va a hacer. Hijo. Es que la tengo. Oye, esas de esas me ha hecho siquiera unas 30 mil veces. Cuando ya la veo que Dayanara me hace así. Hijo, hijo de puta. Sopla. Aplasta el ascensor. Huye de ahí. Huye de ahí. La mejor escena de Dayanara. Cuando voy... Voy a repetirles que me parece tan bacán la escena. Ahí le queda viendo ya. El man sale. Y ve. Hijo. Ahí. Corre, mijo. Corre. Corre. Ojalá. Ahí está. Siempre el toque, ¿no? Divertido. Me encantó, la verdad. Este, fuera de joda. Me encantó ese match. Creo que fue muy preciso invitar. Y que obviamente pues también acepten nuestra invitación. Meche Pacheco, Sofía, Caiche, Paola Farías, Michela Pincai. Bueno, me olvido de los nombres también de las otras chicas que acompañaron. Pero de verdad fue como un punch súper bacán, súper cool. Creo que esa es la esencia de la canción como tal. No la guarapisa. Eso ya tranquilo, contrólate. Eso ya para fin de año. Pero sí es bacán el tema del karaoke, de la reunión de amigas. Es una canción creada para eso. Y creo que calzó pepa. Este ambiente me encanta. Y ahora Dayanara, el ganado para todas las canciones. Ya, Dayanara. Sí, joder. Por si acaso, todo el mundo dice, ¿dónde es la casa? Todo, ese es mi penthouse. Ok, en la isla de Mocolí. Igual lo tengo rentado, como el Airbnb. Airbnb, ¿no? Airbnb. Por si acaso, no es nada. Es alquilado. Ya de una, ya me van a llegar ahí. No, no me llamen. No es mío. ¿De quién será ese departamento? ¿Por qué siempre? ¿Por qué eso? ¿Por qué siempre la maldad de las mujeres? Ojalá me presentes a tu amiga. Es la típica. Y sobre todo tú, Fernando. Yo sé que a ti te está pasando en este momento. Ojalá encuentres a alguien que te ame como yo o más. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Te juro, les gusta dar una llaga, ¿no? No te mereces una mujer como yo. Te mereces a alguien mejor. Por favor. Siempre, siempre, siempre. Ahí Daynara le da el anillo. O sea, que eres maldita de Daynara cuando saque el anillo. Es como el guasón. Así como te cagaste. Te fuiste. No te preocupes. Que yo ya te olvidé. Para ti te digo. Estoy contigo, mi pana. El karma nunca olvida. Pero el karma nunca olvida. ¡Ay! ¡Eh! La huevadilla. Ahí sí. Vamos. Ay, chupemos con ella. Ya vamos. Con la tía, Pavo. Con la tita, Sofía. Con la madrina Meche. Que entre más alto te subes. Y sí, chuparon. Fuera de notas. Se fueron happy, ¿no? Se fueron happy. Había realmente traguitos. Traguito va. Traguito viene. Y un par de tomitas las hice a propósito. Como que no queda. Estamos ensayando. Pues lo que quieras. Que se pongan un poquito en ambiente, ¿no? Me gustó, me gustó. No te preocupes, G. Digo. Vamos, sale. Vamos. ¡Unca olvida! Señoras y señores. Este ha sido el Reaccionando. Un video bonito, hermoso. Me gusta. Este, un video que va con la connotación. Y con el ambiente de este popcito popular, regional. Que es una mezcla, no es una fusión. Se vienen sorpresas. Se viene en enero de una. Les digo, como que no supieran, ¿no? Pero se viene en enero una cumbia, reggaetón, Ponte Pilas. E, I, O, U. Vayan a seguirla a la llenar en Spotify para apoyar. Esto es un producto 100% ecuatoriano. Me encanta que toda la familia de Buen Humor TV, todos nuestros seguidores estén apoyando, estén sumándose en este lindo proyecto. Estamos todos trabajando para que la bandera del país suene en todo el mundo. Vayan a darle like al video oficial de El Karma en el canal de YouTube de Dayanara. Síganos a nosotros. Se vienen más capsulitas de Locos por Ayudar. Se viene una linda temporada de Navidad. Así que muy atentos a nuestros capítulos especiales de Locos por Ayudar. Los queremos muchísimo. No sé qué se vendrá en el futuro. Ojalá Dios se apiade de este huequito. Que Dios me lo bendiga. Chao. Alive to you a full life. Chau. Para tu ratito que le escribo al Alex para decirle que ya le dije.